Buen día a todos los hermanos, a los amigos del Perú y el mundo. En esta oportunidad desde la ciudad de Cerro de Pasco, la ciudad más alta del mundo, les vamos a cantar pues este precioso cántico. El invierno cuando llegué, por esas calles caminé, el frío era intenso, oh mi Dios. Había muchos niños que lloraban sin mar, y ancianos que pedían caridad. El invierno cuando llegué, por esas calles caminé, el frío era intenso, oh mi Dios. Había muchos niños que lloraban sin mamá, y ancianos que pedían caridad. No había amor en aquel lugar, las penas se refleja en su paz. De los niños de allí, que no tienen ni un pan, y que nadie se los quiere dar. No había amor en aquel lugar, no había amor en aquel lugar. La maldad ha aumentado en forma presurosa. Nadie se ama entre sí. Egoísmos personales han matado al amor, pero el rey y el señor pronto vendrán. La maldad ha aumentado en forma presurosa. Cuando venga mi Dios, Él restaurará justicia por siempre reinará. Niños ya no habrán que lloren de amor, porque Cristo todo sufrirá. Cuando venga mi Dios, Cuando venga mi Dios, Él restaurará justicia por siempre reinará. Niños ya no habrán que lloren de amor, porque Cristo todo sufrirá. Cuando venga el Señor, todo cambiará. Justicia habrá. Niños no habrán que lloren de amor. Ancianos desamparados ya no, porque el Señor todo lo sufrirá. Bendiciones a todos. 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 Gracias.